La ruta pinta, te colorea, te pone guapa pa' que te vea La ruta pinta, te colorea, te pone guapa pa' que te vea La ruta pinta, te colorea, te pone guapa pa' que te vea Ese moreno me está mirando, a donde me se morde los labios Cuando me escucha de cantar, las voleas que quiero ver bailar Esa morena me está mirando, nadie me se morda en los labios Cuando me escucha cantar, a molear te quiero ver bailar A molear, 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 a molear A molear, a molear, a molear, a molear, a molear Ay, tú le vio rojo colorado, y el pelo lleva risado Y tus ojillos demoran, que eso es lo que a mí me enamora Ay, tú le vio rojo colorado, y el pelo lleva risado Y tus ojillos demoran, que eso es lo que a mí me enamora Ay, tú le vio rojo colorado, y el pelo lleva risado Ay, tú le vio rojo colorado, y el pelo lleva risado Aquí te pintas, te coloreas, te pones guapo pa' que te veas Aquí te pintas, te coloreas, te pones guapo pa' que te veas Está llegando la noche, ella se está arreglando para ponerse guapa, para verme cantando Está llegando la noche, ella se está arreglando para ponerse guapa, todo la está mirando ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que me enamora, que me enamora, de tus solos que son de luna La bolea, la bolea, la niña baila, la niña baila La bolea, la niña baila, la niña baila La bolea, la niña baila La bolea, la niña baila El que te pintas, te pones guapo pa' que te veas Está llegando la noche, ella se está arreglando para ponerse guapo pa' que te veas ¡Suscríbete al canal!